Bendiciones mis amados hermanos y amigos, mi nombre es Ana Castillo y soy miembro del apostolado Paz, Cristo y Multimedia. El evangelio del día de hoy, lunes 27 de noviembre, lo encontramos en Lucas 21, del 1 al 4, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba dos moneditas, entonces dijo, en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque todos estos han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y amigos, nosotros tenemos un Dios rico, un Dios poderoso, un Dios que es dueño del cielo, de la tierra, del oro, de la plata. Es un Dios perfecto en toda la extensión de la palabra. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús levantó la mirada, estaban dando la ofrenda y muchos dieron lo que les sobraba. Dice que a veces los ricos dan lo que les sobra y a veces los pobres damos lo único que tenemos, las únicas moneditas, como esta viuda. Ella entregó lo poco que tenía para vivir y se lo dio de todo corazón a Jesús. Quiero decirles en este día de que Jesús no es Jesús limosnero. Él no nos está pidiendo una limosna. Él quiere que le entreguemos todo de nosotros. Y no nos referimos al dinero, sino que nos referimos al tiempo de calidad que le estamos dando a nuestro Señor. El Señor no nos pide diez minutos de limosna. El Señor no nos pide cinco minutos, sino que el Señor quiere que estemos constantemente con Él. Quiere que estemos en oración. Quiere que estemos en paz con Él, con nosotros mismos. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Mis amados hermanos y amigos, seamos como esta viuda. Que lo poco que tenía, ella lo dio. Nosotros, démosle lo que tenemos, lo que tenemos para darle. ¿Y qué tenemos nosotros para darle a nuestro Señor Jesucristo? Es el tiempo. Démosle el tiempo de calidad a nuestro Dios. Como nosotros también le damos el tiempo de calidad a nuestra familia, Dios quiere nuestro tiempo. Que le sirvamos con amor. Que le sirvamos siempre, juntos, unidos. Que el Señor te bendiga y la Virgen te proteja. Que el Señor te bendiga, Dios quiere el corazón. Que el Señor te bendiga. ¿Qué te bendiga? Te bendiga. Que el Señor te bendiga.